No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Esta siempre ha sido una frase que me encanta, porque sobre todo cuando se trata de cosas trascendentales que te pueden cambiar la vida, que te dejarán una huella fuerte en el alma, creo que es súper importante no dejar estas cosas que realmente pueden ser tan bonitas para ti para otro momento. Y hoy vamos a transformar un poquito esta frase y entonces es no dejes para mañana el viaje que puedes hacer hoy. Sé el protagonista de tu vida. Nadie, nadie, absolutamente nadie va a cumplir los sueños que tengas así tan chiquitos o tan grandes como tú. Bienvenidos al penúltimo episodio de esta segunda temporada de The Ciberate Soul. Se me ha pasado rapidísimo. Hemos tenido invitados increíbles. Si están escuchando este episodio, váyanse a los anteriores porque de verdad han sido espectaculares. Esperamos de verdad haber podido inspirar un poco y motivar más a la gente a viajar. Como siempre decimos, no solo más, pero también mejor. Para que estos viajes realmente se te queden en el alma para siempre, para descubrir lugares nuevos y para hacer de estos viajes, viajes únicos. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy como de moda en todo. O sea, no solo en los viajes de dejar para mañana las cosas, que es el término procrastinar y que es pasar para otro momento algo que realmente queremos hacer. Creo que cuando algo realmente se nos va a quedar en el alma es súper importante realmente hacerlo realidad. A veces ya el mundo va tan rápido, nos metemos en la rutina, en las cosas que tenemos que hacer, en las minicosas que tenemos en todo el día que a veces se nos olvida un poco ver el big panorama o el big picture de nuestra vida y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? No solo el trabajo o lo que estoy haciendo día con día, sino otra cosa que me llene el alma, que me llene el espíritu y que me haga transformarme en una persona mucho más rica, no de dinero, sino rica de existencia, ¿no? Entonces creo que los viajes son este tipo de cosas y este tipo de sueños que no debemos de dejar para otro día porque luego cuando los dejemos para otro día a lo mejor ya no vamos a poder viajar igual, a lo mejor ya no vamos a tener el capital o la inversión para poder hacerlo, a lo mejor ya no vamos a estar tan jóvenes como para poder hacerlo. Creo que hay muchos factores que realmente nos tienen que indicar que no hay que dejar los viajes para mañana. Este tema de procrastinar, y estuve investigando un poquito sobre el tema, un profesor de psicología de la Universidad de Calgary dice en su libro que se llama La ecuación de procrastinar, cómo evitar posponer y empezar a hacer las cosas que sucedan o hacer que las cosas sucedan, que procrastinar es hacerse daño a uno mismo. Y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con él porque realmente este tema de dejar estas cosas para mañana, pues está evitando que gocemos, que cumplamos sueños, que hagamos cosas que realmente queremos hacer o por cosas que tal vez no son tan trascendentes y que no nos van a llevar a ningún lado o a veces hasta por cuestiones de los otros. De, ah, no, es que ahorita mi familia no puede ir, entonces mejor luego. Ah, no, es que ahorita no es un buen momento porque tal. Creo que nosotros mismos nos empezamos a poner pretextos que a veces no son ni verdad para dejar estas cosas para mañana. También investigando un poco de esto, dice que a veces procrastinamos las cosas que en el fondo no queremos hacer. Estoy un poco en desacuerdo con eso porque más bien pienso que procrastinamos las cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos dan miedo, que son desconocidas, cosas que tal vez no hemos vivido y que no sabemos cómo manejar. Pero claro, o sea, todas las cosas que son buenas en la vida las tienes que hacer una vez por primera vez y como dijimos creo que en los primeros episodios de la primera temporada, si no lo haces una vez, no lo vas a poder hacer nunca. Entonces es como dar este paso a estas cosas que tal vez nos dan un poquito de miedito, pero que tenemos que superar esos miedos porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Y son cosas incluso que a veces no sabemos cómo empezar. Entonces, pues para empezar hay que planear un poco las cosas, hay que ver qué es lo que realmente queremos lograr, qué es lo que realmente queremos hacer para que entonces no dejemos estas cosas para mañana y en este caso de los viajes. Obviamente los viajes, como ya hemos hablado en otras ocasiones, nos pueden generar miedo porque a lo mejor es un lugar desconocido, porque a lo mejor el avión, porque a lo mejor el medio de transporte, porque a lo mejor la comida, porque hay mil cosas que nos pueden dar miedo de un viaje. Pero cómo evitamos o cómo damos este salto para que realmente lo hagamos realidad. No es novedad que a pesar de que los viajes sean una de las cosas más bonitas del mundo, tienen este factor miedo. Y pues sí. Pero y si no enfrentaste el miedo cuando empezaste a andar en bicicleta, pues no lo vas a superar nunca. Yo sí he sentido miedo cuando voy a viajes, sobre todo cuando voy sola, porque pues no sabes qué te va a pasar, no sabes cómo ir. Incluso ahorita en el último viaje que plané, quería ir a Francia y quiero ir a Alsacia y a lo mejor quiero ir a Luxemburgo. Luego vi que era muy difícil llegar en tren de Alsacia a Luxemburgo, no sé por qué, no sé si es porque el país, no sé por qué. Entonces dije, bueno, voy a rentar un coche, ¿no? Voy a rentar un coche. Y luego dije, no, yo sola y si se me poncho una llanta y si me pierdo y si y si choco, o sea, como cualquier cosa. Claro que me dio muchísimo miedo, después lo planeé de una mejor forma para ya no tener que rentar un coche. A veces es, a lo mejor te da miedo, pero no es, ah, lo voy a dejar de hacer. No, es ver el cómo si voy a hacer eso que quiero, pero a lo mejor ajustándome a algunas cosas para que no me dé tanto miedo o para que me sienta yo un poco más segura en lo que voy a hacer y entonces ahí evitamos este tema de dejar las cosas para mañana. No las dejamos para mañana, simplemente las modificamos. No esperé a que alguien pudiera ir conmigo para no ir sola. No dejé de ir al lugar, simplemente lo modifiqué para poder ir, pero de otra forma. Aquí hay algo muy interesante que dice Judson Brewer, director de investigación e innovación en el Centro de Plenitud Mental de la Universidad de Brown, que dice que nuestros cerebros, esto me pareció interesantísimo, siempre están buscando recompensas relativas, o sea, cosas chiquitas, casi que como perritos, o sea, un treat y una cosita chiquita y ya con eso como que estamos entrenados a que esa sea la recompensa de nuestra vida. Si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación, pero no hemos encontrado una mejor recompensa, nuestro cerebro continuará haciéndolo una y otra vez hasta que le demos algo mejor que hacer. O sea, podemos ir en el mundo así, ah, bueno, no, nuestras recompensas son el sueldo que nos pagan o, ay, salí tantito hoy en la noche y me la pasé bien, pero no vemos que a lo mejor hay una recompensa de cumplir un sueño, de hacer un viaje, de vivir más intensamente, de conocer un lugar diferente, de aprovechar más el tiempo. O sea, estas cosas que son como más trascendentales y que pueden generar una recompensa más fuerte en nosotros, pero que no las vemos porque nuestro cerebro ya se acostumbró a estas mini recompensas o mini trofeos y suena muy feo y a todos nos pasa y nos conformamos con eso y ya, no damos el salto, ay, nos da miedo, no, mejor no lo hago, ay, no, eso está muy desconocido, no, mejor no lo pruebo, ay, no, eso está muy lejos, mejor no voy, ¿no? Entonces, viene, es un tema bastante fuerte, creo, y estamos creo que muy en profundo, pero sí creo que al final hay muchos viajes, estoy segurísima, a mí me ha pasado y estoy segurísima de que a muchos de ustedes también, porque ni siquiera saben por dónde empezar, aquí evidentemente les podemos ayudar, podemos hacer que estos viajes tengan mucho menos miedos, sean mucho más seguros, estén mucho mejor planeados para que ustedes ya nada más se dediquen a disfrutar y no dejarlo para otro momento. El mismo director de investigación de la Universidad de Brown dice, para reconfigurar cualquier hábito, tenemos que darle a nuestro cerebro lo que Brewer llamó la mejor y más grande oferta, de lo que hablábamos hace rato, que nos conformamos con lo chiquito y no vemos esta mejor oferta que puede haber en el futuro, ¿no? En el caso de la procrastinación, debemos encontrar una recompensa superior a la evasión, una que pueda aliviar nuestros sentimientos desafiantes en el presente sin causar daño a nuestro futuro. Entonces, es como todo este tema de ya encontré a lo mejor algo que sé que es una gran recompensa, pero ahora, ¿cómo lo hago? ¿no? Pues, ahorita vamos a hablar como de tips muy específicos para evitar procrastinar, pero es esto, saber cómo le doy la vuelta a algo que me da miedo, cómo empiezo a ahorrar para hacer que las cosas sucedan, cómo, con quién me acerco o con qué experto me acerco para saber por dónde empezar a lograr el sueño, el viaje, conocer un lugar, conocer una persona, imagina lo que sea que queramos hacer como esta gran recompensa y no quedarnos solo con las mini recompensas de nuestra vida. Luego dice, en cualquier situación en la que tu mente te traicione y te lleve a procrastinar, reflexiona sobre lo que sentirás al lograrlo. Imagina las experiencias que vivirás, lo que descubrirás y la satisfacción que obtendrás al regresar. Evita concentrarte en la dificultad del proceso y céntrate en el resultado. O sea, no pensemos en lo difícil que va a ser llegar, no pensemos en el miedo que nos da, en el dinero que nos va a costar, no. Pensemos en estar en ese lugar, en ese viaje que tanto hemos soñado, estar en Italia tomándonos un vino en medio de un viñedo espectacular, delicioso, o a la orilla del mar, o a la orilla del lago, pensemos en este, o sea, realmente visualicémoslo en nuestra mente porque así va a ser muchísimo más fácil. Se nos va a antojar tanto estar ahí que definitivamente vamos a hacer todo para lograrlo y no lo vamos a dejar para mañana porque vamos a estar seguros de que va a ser algo que realmente va a poder cambiar nuestra vida. Y para que no dejes para mañana los viajes que puedes hacer hoy, aquí te vamos a dar cinco tips o recomendaciones para evitar procrastinar, en este caso, tus viajes. El primero es, si no sabes por dónde empezar, acércate con un experto, acércate con alguien que sepa que ya haya ido a ese lugar, que te pueda ayudar, orientar, investiga, lee sobre el lugar, llénate como de este lugar para que te lo imagines y se te antoje mucho más ir. Este experto estoy segura de que te va a decir todo lo bueno de este lugar para que evites pensar en lo malo que es a veces lo que nos hace dejar para mañana las cosas. Aquí, por supuesto, en The Ciberate Soul les podemos ayudar en cualquier destino para hacérselos mucho más fácil y que ustedes ya solo lleguen a su viaje, lo disfruten y durante el viaje también vamos a estar ahí cerca de ustedes a través de todos los medios para que nunca sufran y entonces lo disfruten muchísimo. El segundo es establece objetivos claros y alcanzables, ¿no? De acuerdo a lo que tienes, a lo que eres, a lo que eres capaz de hacer, ponte siempre estos objetivos que son grandes recompensas, pero a tu manera, a tu forma de ser, a tu personalidad, algo que sí puedas alcanzar porque si no, se vuelve frustrante, ¿no? Si te pones una recompensa altísima que nunca vas a poder lograr por diferentes cuestiones, edad, dinero, muchísimas cosas, pues no, en lugar de que lo hagas realidad te vas a frustrar y vas a decir, no, pues no, nunca voy a poder hacer eso, no, ponte objetivos muy claros y alcanzables que sabes que sí vas a lograr y que van a ser tu gran recompensa del mes o del año o de tu vida, pero siempre, siempre que haya una gran recompensa en tu cabeza y no las chiquitas de las que hablábamos hace un rato. El tres es, si estás pensando en un viaje y de pronto llegan distracciones y mil cosas que hacer y tal, 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 vuelve a este pensamiento de lo que voy a ver, lo que voy a comer, lo que voy a lograr, lo que voy a superar, lo que voy a disfrutar en este viaje porque así, ya, tu corazón va a regresar de inmediato a este sentimiento de satisfacción, de paz, de gozo y eso te va a hacer que realmente vuelvas como a esta planeación y no la dejes para mañana. El cuatro es, si te preocupa de alguna manera la inversión que vas a ponerle en este viaje, trata de hacer un ahorro específico para viajar. Yo tengo un ahorro y luego tengo un ahorro para viajes. Entonces, este ahorro de viajes te va a dar muchísima tranquilidad de que sabes que esto a lo mejor no va a ser inmediato. O sea, las grandes recompensas, como lo dice su nombre, no llegan así súbitamente de, ay, ya, aquí está mi gran recompensa. No, las grandes recompensas se tienen que planear, trabajar, soñar en grande para que lleguen, pero también se tiene que ser muy consciente de la inversión que necesitan, el esfuerzo que le tengo que poner. Así que si la inversión es un tema, trata de hacer un ahorro específico para los viajes y de esa manera vas a sentir mucho más serenidad, digamos, cuando lo estés planeando porque sabes, y volvemos, que es algo alcanzable. Así que ya sabes, siempre un ahorro específico para viajes siempre te va a funcionar muy bien para saber que es algo realizable. El cinco es orgánízate y siempre, siempre, siempre establece una fecha límite. Puede ser un mes, puede ser un año, pueden ser dos semanas para planear o para hacerlo, o sea, siempre ten una fecha en mente porque esto va a hacer que tu cerebro automáticamente piense que si no lo logras en ese tiempo determinado, es como un mini fracaso y a nadie nos gusta fracasar. En cambio, si no le pones una fecha límite, es como, ah, luego, 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 luego lo hago y tu cerebro no lo va a detectar como un fracaso o como una frustración, simplemente va a ser algo que nunca estuvo realmente en tus planes. Entonces, si le pones una fecha, vas a poder tenerlo como un objetivo tangible y tu cerebro no va a querer fracasar en esto y lo vas a hacer realidad y no lo vas a dejar para mañana. Me gustaría cerrar este episodio de no dejar para mañana los viajes que puedes hacer hoy con una frase del principito que me encanta que es los sueños no se cumplen, se trabajan. O sea, sí es bueno soñar, sí es bueno ser soñadores, pero siempre sabiendo que para lograr algo o estas grandes metas de las que hablábamos hace rato o estas grandes recompensas, las vas a tener que trabajar, vas a tener que trabajarlas para que realmente se hagan realidad, vas a tener que ser organizado, vas a tener que ahorrar, vas a tener que ser disciplinado, vas a tener que dedicarle tiempo. Así como para todas las cosas buenas en la vida, pues cuestan, cuestan, cuestan dinero, cuestan un esfuerzo. Entonces, siempre si tenemos esto en mente es como no, los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan. Y creo que lo resume, resume muy bien todo lo que hablamos hoy. Sin duda, muchas de las cosas que deseamos lograr y hacer no son fáciles, pero si ponemos esto que decíamos antes, si visualizamos todo lo que podemos hacer, lograr, les juro que les va a cambiar la vida, no solo para viajar, sino para todos los proyectos o grandes recompensas que tengan en su vida. Si necesitan ayuda para comenzar estos viajes, para planear estos viajes, para organizarse, para, si necesitan una consultoría sobre algún lugar en particular o la planeación entera del viaje o las reservaciones totales, en The Seabereach Soul estamos aquí para ayudarlos y para que no dejen para mañana los viajes que pueden hacer hoy. Síganos en nuestras redes sociales arroba The Seabereach Soul, ahí tenemos otros tips, otras cosas que los pueden inspirar a viajar y a comenzar y nos vemos, pues ya, nos vemos en el próximo episodio que será el último de la temporada 2. Gracias. The Seabereach Soul Una producción de Neuma Comunicación